No hay más respeto por nada chicos, se acabó el respeto, estamos viviendo una situación. Yo te voy a decir una cosa, ustedes me van a decir que soy utópico, de hecho a veces lo soy. Empiecen a hablar los intendentes de los lugares, porque de verdad, porque solo hablan para lo que les conviene y que le quepa quien le quepa, empiecen a hablar, porque después cuando les pasa algo, alguna llegada de ustedes, seguramente hablan, yo sé que nadie quiere que muera alguien, esto es así, yo sé que no hay mala intención, pero la verdad están matando gente todos los días, hay inseguridad, y yo no vi a nadie hablar, a nadie, solo hablan de lo que les conviene todo el tiempo, esto de manual, estoy diciendo algo que es obvio, pero empiecen a hacerse cargo de lo que sucede, porque yo sé que no hay mala intención, pero también desde este lado, desde el lado que estamos viendo, una ventana que todo el tiempo, que parece que abajo se desarma todo, o sea, nunca tenemos una respuesta, nunca hay una respuesta, siempre hay una excusa, entonces, bueno, no sé, fíjense, algo tienen que hacer, porque si no, definitivamente no pueden...